China celebró este 18 de diciembre 40 años de reforma y apertura, tiempo en que liberó de la pobreza 740 millones de personas gracias a innovaciones teóricas basadas en la práctica y sin que nadie esté en posición de ordenarle qué hacer. El presidente chino, Xi Jinping, destacó que no existe un manual para la reforma y el desarrollo del país, el cual tiene más de 5.000 años de civilización y más de 1.300 millones de habitantes. El mandatario empleó cerca de 90 minutos en su discurso, el cual pronunció en el Gran Salón del Pueblo, sede de la Asamblea Popular Nacional. Ahí también fueron condecorados 100 personalidades chinas pioneras en la reforma, así como 10 extranjeros que han destacado en su amistad con China. Xi añadió que ha quedado demostrado que la apertura trae progreso, mientras que quedarse encerrado lleva al retroceso y aseguró que a lo largo de la historia china, reforma y apertura han sido la norma de la historia del país asiático. En las pasadas cuatro décadas han salido de la pobreza 740 millones de personas, mientras la tasa de pobreza se ha reducido en 94.4 puntos porcentuales. En materia económica, recordó que el promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto, chino, es de 9.5% desde 1978 y su aporte al crecimiento económico global ha superado el 30% por varios años. Hoy en día, China es la segunda economía más grande del mundo, el país más grande en materia de manufactura y el que más comercio de materias primas realiza, expresó el mandatario, Notimex.